En este infierno vi un ángel pasar que iluminaba mi camino en medio de la oscuridad Hey, hola que tal gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Music Tutorials El día de hoy vamos a aprender a tocar la canción Solar Remix de Anuel, Farruko, Daddy Yankee, Wisin y Zion y Lennox Para tocar esta canción vamos a utilizar afinación estándar y vamos a ubicar nuestro capotraste en el cuarto traste de la guitarra Ustedes ya saben que aquí abajo en la descripción les dejo un PDF con letra de acordes para que lo descarguen totalmente gratis y se guíen mucho mejor A darle un like al video, a suscribirse al canal si todavía no lo has hecho para que no te pierdas ningún video tutorial Y ahora sí vamos a comenzar Para tocar esta canción completamente solo necesitamos cuatro acordes Los acordes son los siguientes La menor Mi menor Sol Y Re Con este círculo de cuatro acordes vamos a tocar esta canción completamente Ahora que ya sabemos los acordes veamos un ejemplo del verso de la canción para ver cómo lo podemos tocar Lo que estamos haciendo en este verso para que suene parecido a la canción original es hacer la tan conocida técnica del palm muting Si ustedes no saben qué es esta técnica por aquí arriba les dejo un video para que vayan y la aprendan mucho más detalladamente Recuerden que solo debemos ubicar nuestra palma derecha sobre las cuerdas justo al lado del puente Aquí Una vez tengamos la palma de nuestra mano sobre las cuerdas en este lugar vamos a empezar a tocar los bajos de cada acorde En el caso de la menor vamos a tocar quinta y cuarta cuerda Sería Eso es lo que estamos haciendo Tenemos el patrón aquí Un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro Como pueden ver tenemos dos suaves El tercero lo hacemos un poco más fuerte Luego volvemos a tocar tres suaves Y el cuarto lo hacemos fuerte Sería Un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro De nuevo Un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro Así hacemos con todos los acordes Un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro Después de este verso tenemos el coro de la canción Vamos a ver un ejemplo para ver qué rasgueo podemos utilizar El rasgueo que estamos utilizando en este coro Es el siguiente Tenemos Tocamos dos veces este patrón en cada uno de los acordes Y ya está Sería Una Dos Una Dos Una Dos Una Dos Bien pues con lo que hemos aprendido hasta esta parte del video Ya podemos tocar la canción completamente Este rasgueo que acabamos de ver es el principal de la canción Escúchenla bien y lo van a notar Recuerden que ustedes también pueden agregar cualquier otro rasgueo Que quede bien con esta canción La estructura completa recuerden que la encuentran aquí abajo en el pdf que les dejé Ahí están puestos los acordes totalmente a tiempo encima de la letra Así que no olviden descargarlo porque es gratis Y ese ha sido el video tutorial del día de hoy Espero que les haya encantado que se puedan aprender esta canción Recuerda darle un like al video, compartirlo y suscribirte Además activar la campanita dándole clic ahí encima Para que te llegue una notificación cada que yo suba un nuevo video en este canal Recuerda también visitar la página de facebook Arroba Music Tutorials Yete Para que le des un me gusta y estemos mucho más en contacto por ahí Aquí arriba también te dejo mi canal personal aquí en youtube Donde estoy subiendo un cover semanal de cualquiera de las canciones que enseño a tocar aquí en Music Tutorials Y bien, pues no siendo más, nos vemos en un próximo video tutorial Se cuidan pues, chao Díselo Motívate, dame de tus besos que yo sé que te hace falta de eso Que se llama amor Motívate, motívate, dame de tus besos que yo sé que te hace falta de eso